Las cosas claras para la paz. El albergue transitorio bicentenario y los centros infantiles Lanza y Guaraguarita fueron acreditados por el CDG de la Gobernación por su buena infraestructura, personal calificado y metodología de trabajo. Podemos decirle a la ciudadanía paseña que ahora tenemos dos centros infantiles acreditados, los cuales cuentan con equipamiento, infraestructura y personal calificado para atender a los niños menores de cuatro años. Y en el albergue bicentenario contamos también con el equipo y la metodología de trabajo para atender a las víctimas de violencia, principalmente niños, niñas y adolescentes. Estamos satisfechos de recibir esta acreditación. Los pinos tienen la primera vía de tráfico calmado donde los peatones se desplazan de forma segura porque los autos disminuyen la velocidad gracias a la ampliación de aceras, pasos peatonales y señalización. La uva tarijeña se hará sentir en La Paz, el sábado en la Plaza Baroa y el domingo en Achumán y Villa San Antonio. Las cosas claras para la paz.